El plan maestro para el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía El proyecto aparece firmado por Grupo Río Bó, empresa que construyó el segundo piso del periférico de la Ciudad de México durante la administración de López Obrador como jefe de gobierno El documento titulado Aeropuerto Internacional Santa Lucía Plan Maestro Edificio Terminal puede ser consultado aquí El cronograma del proyecto contempla que la construcción del aeropuerto lleve dos años y que abarque una extensión de 23.2 km2, en los cuales ya se prevé otra terminal para una eventual ampliación El presupuesto contiene un total de 31 conceptos a construir, de los cuales tres se ejecutarían por concesión Un hotel de 310 habitaciones con un costo de 525.4 millones de pesos Los hangares de mantenimiento y almacenaje de aeronaves por 1.601.8 millones de pesos y el tramo faltante del viaducto bicentenario Circuito Exterior Mexiquense por 1.336.3 millones de pesos Finanzas, 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 finanzas